Yo nunca duermo, ustedes se la pasan enfermo, cuando quedarán de acuerdo, que por mi andan perdiendo. Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar, listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar. Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar, listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar. Mire como ella me mira, a mí le gustó como una discoleca, y está buscando que la toques sin pedirle permiso. Chica, estoy esperando el momento preciso, tengo la tensión cuando vuelto a la disco, pero vuelvo a caudir. Y tu pelo, listo ya, estoy enamorado por todo lo que he visto, va, ahora es porque yo tengo todo listo. Esta noche pa' tu y yo, pa' ser algo que tocar o cortar, nena, porque ya mañana de este sueño toca levantar. Pero por ahora el gol es estos labios pesar, esta noche está marcada pa' de yo poder gozar. Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar, listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar. Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar, listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar. La morra que hará te duro que hoy te traigo conmigo Te de la disco a mi casa tranquila yo no te obligo Te encanta cuando te digo cuando te beso el ombligo Y si nadie me para tu sabes que yo le sigo Nena te encanta cuando te hago Lo que quieras donde sea hasta te saco Todo tu cargo yo no soy un mago Pero fa y ven y se lo hace largo Hermosa ven pa'ca que yo te llevo donde tú quieras Te llevo a un lugar lejos de la realidad Nena tú campadean y las estrellas la vas a tocar Y a pronto tus sueños se volverían realidad Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar Listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar Listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar Pa' todos los que piensan que son mucho más que yo O si igualan a mí, sigan pensando Muchos son los que me quieren ver caer Todo para verme perder, sigan soñando Nadie es capaz de presentarse como yo A levantar como yo, ando cazando Todo un equipo motivando, espero duro si los ganes alcanzando Sigo marchando Yo nunca duermo, ustedes en la paz tan enfermo Cuando quedarán de acuerdo, que por mí andan perdiendo Yo nunca duermo, ustedes en la paz tan enfermo Cuando quedarán de acuerdo, que por mí andan perdiendo Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar Listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar Listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar Listo pa' cazar, pa' perrear, listo pa' pescar, pa' jalar Listo pa' ganar, pa' pegar, listo pa' gozar, pa' desarrollar Gracias por ver el video.